Me ficharon en el interior, yo me definiría como un jugador polivalente, con buena visión de juego y buenos primeros toques, buenos controles, bastante atacante, bastante largo como carrilero, más carrilero que igual un poco lateral, pero también el año pasado que estuvo en Murcia aprendí mucho a la parte de esta defensiva, que igual en el Barça no la tienes tanto porque normalmente te pasas el 70% de partidos con el balón y todo, por eso, que yo creo que me definiría como polivalente y con buena visión de juego. Y bueno, desde tu llegada prácticamente fue presentarte y tener que meterte en el verde en el partido aquel contra el Elche, que jugaste un poquito, ayer también jugaste contra el Águila, ¿cómo te has sentido? ¿Qué tal las sensaciones de los dos partidos? A ver, también gracias a los compañeros y la bienvenida también del club y de los compañeros, pues ayudan a que todo sea mucho más fácil, me siento bien, la verdad que también he estado entrenando en Almería, llevaba tres semanas entrenando y a nivel físicamente pues ya estaba muy bien y fue llegar aquí y demostrar lo que tengo que demostrar porque han confiado en mí y cuando tenga la oportunidad pues 100% que daré el máximo de mí y intentar, como ha dicho él, que lo pasemos bien en las tardes y las noches aquí. Bueno, llegas nuevamente cedido por segundo año consecutivo de la Unión Deportiva de Almería, este año llegas al fútbol profesional, ¿cómo afrontas el reto? Pues un reto ilusionante, yo creo que lo pasaré bastante bien, es otra liga, otro pasito más a nivel de mi carrera, a mí me fichó la Almería hace dos años y sin saber lo que podía pasar porque salí de la lesión de la espalda y me cedió aquí en Murcia, que también les doy las gracias también a la región que por esa parte igual me están dando el paso a nivel profesional y ahora pues al Cartagena pues bastante motivado, con mucha ilusión como he dicho y con ganas de debutar y de demostrar lo que sé. Has podido hablar ya con Víctor y te habrá dado algunas instrucciones, imagino, supongo que te pedirá que dobles por banda o cualquier otro aspecto táctico, no sé, ¿qué has podido hablar con él? Sí, el míster es muy cercano a los jugadores en este nivel, he hablado un par de veces con él y me gusta porque es un estilo de lateral bastante largo que también me puedo meter por dentro, que es algo que también me gusta a mí y alguna vez también pide que sea un poco bajo cuando yo puedo sacar mi salida de balón y eso es bueno, yo creo que es un estilo de juego que a mí me gusta y que podré disfrutar bastante porque hay veces que llegas a algún club y no te acabas de entender pues yo creo que aquí lo pasaré bastante bien. Antes hablaba Manolo de Farru, de Daskovic, pero sobre todo la gente te compara mucho con Jairo, entonces, bueno, por el tema de que los dos sois muy llegadores un poco del mismo estilo, puedes jugar de lateral también incorporado arriba, incluso de interiores o extremos, ¿te ha podido explicar algo Jairo o algún consejillo así rápido? A ver, consejillo no, pero la verdad que nos llevamos bien, desde el inicio me ha tratado genial, al final es una competencia sana y yo creo que también nos va a ayudar uno al otro, si juega uno, si juega al otro y Jairo también, como ha dicho, el año pasado había algún partido que también jugaba más, un poco más de extremo, tampoco por esa parte no estoy preocupado, lo único que sé que sí, que yo lo daré todo para intentar jugar los máximos minutos posibles y también lo que digo, también la competencia es buena en el fútbol, así también. El año pasado estuviste frente a un montonazo de personas casi fin de tras fin de, este año llegas al Cartago Nova, quizás no viene tanto en número pero aquí somos famosos por la garra y la ilusión que le ponemos al asunto, ¿tienes ganas ya de estirarte aquí, en el Estatio Municipal Cartago Nova? Sí, sí, la verdad, es contento también de que la afición sea algo parecida, entiendo que no entran tanta gente aquí pero yo entiendo que también que lo harán todo o hasta de hecho igual un poco más porque es otra categoría, otra exigencia y ya te digo, no me arrugaré en ningún momento, no tengo ningún tipo de presión, yo voy a dar mi fútbol y sea bueno o sea malo, siempre lo daré todo.